14 minutos y tenemos información muy importante y por la cual también muchos guatemaltecos estábamos a la expectativa sobre las resoluciones que podrían emitir los diputados del Congreso de la República. Y sí, efectivamente, ayer en horas de la noche de urgencia nacional, los parlamentarios aprobaron el subsidio de cinco quetzales para el diésel y dos quetzales con 50 centavos para la gasolina regular. Esto se dio con 115 diputados que votaron a favor. Entrará en vigencia, escuche bien, dos meses, estará en vigencia dos meses a partir de la entrada en vigencia del reglamento de dicha ley. Quiere decir que entonces durante estos dos meses estará aplicando el subsidio para el combustible, cinco quetzales para el diésel y dos 50 para la gasolina regular. Así es como se confirma entonces que los parlamentarios votaron a favor de urgencia nacional. Ahora lo pongo más en contexto, amigo televidente, porque efectivamente nos interesa saber cómo impactará positivamente en nuestros bolsillos. El apoyo social tendrá una vigencia de dos meses y ya se van a erogar 745 millones de quetzales. Así es como el Congreso de la República apoya esta iniciativa y esto permitirá que se reduzca el precio de estos dos combustibles durante dos meses a partir de que entre en vigencia el referido decreto. Recuerde que esto entra en vigencia luego de que es publicado en el diario oficial. Nosotros lo vamos a mantener informado cuando ya se aplique su vigencia, pero porque se ha declarado de urgencia nacional, se espera que sea en los próximos días. Esto va a permitirle, mencionaba, que se reduzca el precio de estos dos combustibles durante dos meses. Este subsidio a los dos combustibles indicados va a requerir un presupuesto, la ambición del presupuesto general de ingresos del Estado de 745 millones que se destinen directamente al Ministerio de Energía y Minas. Ahora la gran pregunta del millón, ¿cómo va a impactar al bolsillo de los guatemaltecos? En el precio general que nosotros le hemos estado presentando, que le hemos estado monitoreando, ayer, por ejemplo, el diésel estaba aproximadamente a 35 quetzales, la gasolina regular aproximadamente a 37 quetzales con algo de centavos. Bueno, ahora ese precio, al momento de que entre en vigencia este subsidio, tendrá una rebaja. Usted, al precio que ve el diésel en este momento, tiene que restarle 5 quetzales y al precio que usted vea de la gasolina regular, tiene que restarle 2 quetzales con 50 centavos. Le repito, no hay que acelerarse y esto vamos a esperar y le vamos a confirmar cuando ya entre en vigencia. El titular de la cartera de Energía y Minas, Alberto Pimentel, dio a conocer también recientemente que con este apoyo se permitirá reducir el impacto negativo, porque inmediatamente sube el combustible y el incremento se refleja totalmente en los productos de consumo diario, de la canasta básica, porque ahora no solo podemos decir canasta básica, sino que esto impacta en todos los precios de los productos de consumo diario. De hecho, también el presidente de la República se pronunciaba a través de la red social de Twitter en su cuenta oficial. Dice literalmente así, en beneficio directo al bolsillo de los guatemaltecos, felicito al Congreso Guate por la aprobación de la iniciativa de ley que presenté. Ahora, decreto 2022, la ley social temporal a los consumidores de diésel y gasolina regular. Así se pronunciaba el presidente de la República tras la resolución de los parlamentarios que ayer aprobaban este subsidio de urgencia nacional. Así que mucha atención, amigo televidente, le mencionamos, esto podría ser publicado ya muy pronto en el diario oficial y a partir de eso, un día después, entrará su vigencia. Dos meses entonces de subsidio para el apoyo de los guatemaltecos ante el alza al precio de los combustibles.